Son las tres horas con 18 minutos, vamos a referirnos a la situación de Bolivia y Chile y se denuncia nuevamente la vulneración al Tratado de 1904. El día lunes nuevamente estaría evitando el carguillo de los camiones y de la carga que existe allá en Puerto. El sector preocupa porque no le estamos dando el dinamismo, nosotros como sector del transporte hemos denunciado. De esta manera el sector de transporte pesado de carga internacional denunció que mediante emisiva las entidades portuarias de Arica como son la EPA y la TPA dieron a conocer que desde el próximo lunes 7 de octubre se dejará de tener nuevamente la carga internacional de nuestro país. Es preocupante la situación, estamos pidiendo una reunión con la ASPB para que nos informe con claridad esperando de nuestra autoridad nacional, pero no tenemos resultados. Recordemos que por 15 días la carga boliviana ya fue afectada generando una pérdida de más de 140 millones de dólares para el comercio de Bolivia, sumando a esto que es una vulneración descarada al Tratado de 1904. También es importante mencionar que la terminal portuaria de Arica está colapsando en cuanto a sus planificaciones. No se está dando cumplimiento al turno en cuanto a las planificaciones de carguillo. El transporte pesado asegura que la terminal portuaria de Arica lo único que pretende es presionar a la ASPB para que ceda en el incremento unilateral del 200% con la retención de la carga boliviana. Ellos insisten en manifestar que la ASPB tiene que cumplir con sus obligaciones económicamente con la terminal portuaria de Arica. Recordemos que el presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz, Álvaro Aillón, informaba días atrás que el sector perdió más de 1.3 millones de dólares debido al conflicto tarifario en el puerto de Arica, cuya administración congeló por más de dos semanas los servicios operativos para las importaciones bolivianas.